Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a este su canal cupones gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañanita de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy nos vamos a ir a realizar unas ofertas en la tienda de CVS. Pero antes de comenzar este video, les quiero pasar una información súper buena, ya que pues bueno, yo no he podido encontrar estos productos, pero pues puede ser que aquí en mi área no los tengan y son productos que están al 90% de descuento. Es en papel higiénico, una vez más tenemos 90% de descuento en papel higiénico, por ahí ya traigo mis toneladas de Charming, ustedes no le hagan caso, pero pues bueno, 90% de descuento, nadie le dice que no. Les voy a estar pasando esta información que me la envió una amiga, no me puso su nombre, me la envió por correo electrónico, me dijo que trabaje en la tienda de CVS y que me pase esta información. Yo busqué por cielo, mar y tierra estos productos, no los he encontrado y les voy a ustedes a compartir por aquí. Y también pues les voy a compartir unas ofertas que vamos a estar realizando dentro de la tienda y también unos productos que sé que les van a encantar porque son productos que no están marcados, pero nos están escaneando a otro precio. Así que pues bueno, y también para que ustedes aprovechen el glitch de CVS, si todavía no lo han aprovechado. Así que pues bueno, dejen y les enseño los productos. Bueno, miren mis chicas, ella me envió que hay unos productos del 90% de descuento que van a estar hasta mayo primero, que son los de Just The Basic, papel higiénico de una unidad de mil, como de mil hojitas, ¿ok? Van a estar o están, mejor dicho, al 90% de descuento. Yo no los he encontrado, no sé qué onda con estos papel higiénico, pero les digo, ella me mandó esto en mi correo electrónico. También me mandó esta foto de aquí, que es pues de los Super Soft Soft, de estos otros de los Regio, que siguen con el 70% de descuento. El Cotonel Professional T-Shirt Paper está también con el 50% de descuento. Este es el papel higiénico, el Cotonel es ese cremita, un cafecito. Este otro que es el Elite y este otro que es el Regal, que también está con el 60% de descuento. Y pues bueno, aquí me mandó las promociones que tenemos de esta semana, del babo, del babo, del tru y del otro tru, ¿ok? Entonces, si ustedes encuentran este producto con el 90% de descuento, traten de buscarlo. Se llama, es un rollo, una unidad, un papel higiénico, un rollito nada más, de Just The Basic y es del que viene mil hojitas. Así que pues bueno, por ahí les dejo esta información. Así que pues bueno, una vez anunciado todo esto que les quería compartir, mis chicas, vámonos para la tienda. Y ya saben, ustedes pónganse cómodas y como se dice, vámonos a cuponear. Y bueno, mis chicas, ya estamos por aquí dentro de la tienda de CVS y la primera oferta que les voy a compartir va a ser en esta de los detergentes, de estos detergentes de aquí. Y de los Total Home, ya les compartí el glitch que hubo de estos productos de aquí, espero que ustedes los hayan podido aprovechar. Estos productos, como saben, cuestan $9.79. Tenemos un cupón que nos quita $8 dólares, dejándonos a $1.79 estos productos. Y estos de aquí cuestan el precio de $4.79. Tenemos un glitch para estos productos. También este que tenemos un cupón de $3 dólares en la compra de estos. El cupón pues no nos dice que nos va a quitar $3 dólares, más bien dice que el producto nos estaría quedando por $3 dólares. Entonces, les voy a enseñar cómo es que se ve ese cupón para que ustedes lo puedan, si lo quieren comprar, este es el cupón que vamos a estar utilizando. Después de usar ese cupón, este producto nos queda por $1.79 también, que es el de $16. Hay uno que es de $14, que pues cuesta menos, pero aquí en mi tienda no hay. Así que pues bueno, yo me voy a estar llevando este de aquí. Y para este otro grande de acá necesitan tener este cupón de aquí, ¿ok? Si ustedes tienen este cupón, este cupón y este cupón, van a comprar los dos productos, van a usar estos tres cupones y pues su cuenta les va a quedar muchísimo mejor, ¿ok? Se combinan todos estos, este de aquí también califica para ese producto, pues ustedes saben que son productos de Total Home, ¿ok? Y pues bueno, por aquí también les voy a estar compartiendo que aquí en mi tienda de CVS todavía hay muchísimos productos con lo que viene siendo el 75% de descuento. Hay estos jaboncitos, miren de aquí, están por el precio de $3.49, pero ya están escaneando al 75% de descuento. Por aquí también están los jabones de estos de los, yo creo que estos de aquí, estos que dicen de base de plantas también están con el 75% de descuento. Dejen y los escaneo para que ustedes los puedan ver. Vamos a ver si estos de acá también están ya con el 75% de descuento. Hay muchísimas cosas que no están marcadas, pero ya están con el 75% de descuento. Así que pues bueno, les voy a enseñar cuáles son. Ok, miren, por aquí está este con el precio de $1.25, 75% de descuento. Este otro de acá, aquí está, $1.099. Y para este producto recibimos cupones de $0.25 en los libros de el Unilever. No, sí creo, o safe creo que. Dejen y se los enseño. Yo por aquí tengo esos cupones. Miren, son estos cupones de aquí de $0.25. Así que después de usar este cupón de aquí, así en los libros del Unilever, este producto nos queda por el precio de $0.75, mis chicas. Este producto de aquí y es del bote grande. Así que pues bueno, vamos a ver cuántos, dos cupones, límite de dos cupones. Así que pues bueno, vamos a comprar dos productos de estos por el precio de $0.75. Y bueno, por aquí también les quiero compartir una oferta que pueden ustedes realizarla en lo que viene siendo los productos del cuidado del cabello. Tenemos varios cupones que podemos aprovechar y esta oferta está buenísima. Ok, en estos productos pues no nos están regresando nada en los productos de los Réseme, pero tenemos un buenísimo especial aquí. Estos productos están en $2 por $10. Ok, para estos productos recibimos, déjenles enseño, estos cuponcitos de aquí de $3 en la compra de dos. Estos cupones salieron en los libros del SAFE de este mes. Ok, así que pues bueno, como les digo, estos productos están por el precio de $2 por $10. En esta ocasión vamos a querer comprar la cantidad de $4. Por $4 se nos va a hacer un total a pagar de $20. Para estos productos yo recibí cupones de la máquina roja. Recibí un cupón de $2 en la compra de dos productos Réseme y este cupón de $6 en la compra de cuatro productos Réseme. Así que pues bueno, después de descontar esos cupones, les voy a sacar aquí las matemáticas. Son $20 menos $6 en cupones manufactureros, menos $2 off del cupón de la máquina roja que les acabo de mostrar, menos $6 del cupón de la máquina roja al comprar cuatro productos de Réseme. Nos quedaría por $6 si es que ustedes tienen el cupón que dice $4 off en $18 en Hair Care. Esta compra les va a quedar por $2 los cuatro productos o $0.50 cada uno de ellos. Yo voy a estar realizando esta oferta. A ver si es que todos los cupones se me aplican aquí. Como les digo, vamos a estar utilizando tres cupones de la máquina roja y dos cupones manufactureros. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal nos queda esta compra. Y aquí también voy a estar agregando lo que viene siendo los productos estos de aquí. Para ver cómo nos van. Me voy a llevar a unos dos de estos y los voy a escanear. Porque quiero ver, a ver si es que... Este, déjenme ver. Réseme Pro Collection, dice. Pro Collection. Déjenme ver cuáles son estos. Entonces sí, esos son los que me voy a estar llevando. Voy a ir a dejar estos como les dije. Estos no me los voy a llevar ahorita. Pero están igual al 75% de descuento. Yo ya me llevé varios productos de estos. Así que pues bueno, no necesito más. Y me voy a estar llevando otro de estos. Solo califica los de tapa verde. Estos son los que están entrando en esta oferta. Entonces pues bueno, me voy a llevar los dos. Voy a usar estos dos cupones. Para los 13 me voy a usar estos. Voy a ver si es que estos 13 me que estoy llevando son los de dos por día. Vamos a escanearlos para tener la seguridad. Sí, estos sí son los de dos por diez. Y este que dice acá. Sí, dos por diez dólares. Ok. Ahora bueno, déjenme y les paso este dato si es que ustedes quieren aprovechar mis chicas. Estos productos de aquí del café no están marcados. Ok. No están marcados con descuento. Pero estos productos tienen un 50% de descuento. Ok. Tienen un 50% de descuento. Son para, creo que son para las maquinitas. Para poner en las maquinitas. Déjenme checamos la fecha de vencimiento. Noviembre. Está muy bien la fecha de vencimiento de estos. Y les voy a escanear el producto para que vean ustedes cuánto cuesta. El producto cuesta el precio de cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Regularmente cuesta diez dólares con setenta y nueve centavos. Ok. Si es que aquí vamos a sacar rapidito las matemáticas de esos productos. Si es que a ustedes les interesa, estaría súper bien porque, este, dejen y les muestro por aquí. Si es que ustedes compran, ya se me fue cuánto era, cuatro dólares, se me va el avión aquí, cuatro noventa y nueve. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer por aquí las matemáticas. Cuatro punto noventa y nueve. Si nos llevamos cuatro, hacemos un total de diecinueve noventa y seis. Aquí, si ustedes tienen el cupón de la máquina roja que dice cinco dólares orden veinte, lo pueden utilizar porque, pues, se les aplica perfectamente con la regla de el, con la regla de noventa y ocho por ciento. Entonces, menos cinco del cupón de la máquina roja. Pagarían catorce dólares con noventa y seis centavos por los cuatro. Dividido para los cuatro, les quedan en tres dólares setenta y cuatro centavos cada uno de esos productos, que es un precio increíble. Este, pues, el precio regular, casi setenta y cinco por ciento de descuento es lo que nos estamos llevando con esos. Así que, pues, si es que ustedes los quieren aprovechar, vámonos. Bueno, mis chicas, este, ya salí de la tienda, eh, me compré los productos de los treceme. Les quiero dejar saber que en estos productos, eh, no se me aplicó el cupón de cuatro dólares oven dieciocho. No sé por qué, este, no se me aplicó ese cuponcito. Eh, a veces pasa, eh, traté de decirle a la cajera, pues, que tenía el cupón. Me dijo, no, no lo veo, bla, 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 entonces dije, ay, no, no voy a discutir, yo vengo a esta tienda siempre. Entonces, le dije, ¿sabe qué? No importa, cóbreme los productos y ya está. Por aquí, como les compartí en el videíto, me traje los seven, estos seven generation. Yo tenía un cupón de dos dólares oven ocho para estos, no habían suficientes productos, pues, para traerme ocho productos de estos, que me quite dos dólares del cupón, no habían suficientes, entonces, pues, no pude utilizar ese cupón. Pero si ustedes encuentran suficientes productos de estos a noventa y nueve centavos, pueden usar el cupón de veinticinco centavos que les compartí. Y pueden utilizar este, ese cupón de dos dólares oven ocho en productos de seven generation. Y, pues, bueno, me arranqué nuevamente para el glitch de CBS, que viene siendo en esta bolsita. Esta era la bolsita que yo no había comprado, este, anteriormente, no había comprado la bolsita. Entonces, aquí está, esta es la bolsita que yo compré. Les voy a mostrar y todos los shampoos de los 3M me calificaron todos los cupones, excepto el de 4 en 18, que sí se me hace súper raro. No sé por qué, pero, pues, bueno, miren, ahí están todos los productos de los 3M que están en dos por diez dólares. Y todos los de seven generation, ahí está. Aquí está el cupón de veinticinco centavos, ¿ok? De veinticinco centavos, el cupón de tres, de tres, los de los 3M que califican perfectamente. Y yo rolé seis dólares en Extra Box. Pagué dos dólares con cuarenta y siete. En esta compra no me regresaron nada. Y estaba tentada, bueno, sí me regresaron seis dólares de las ofertas que había hecho durante la semana. De, 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 de las ofertas que ya les había compartido anteriormente, de los DOV y todo eso. Y ya tengo mis, mis, mis Extra Box aquí del Club de la Belleza. Y no hice la oferta del café. Estaba súper tentada a hacer esa oferta porque yo sí tengo el cupón de gastos veinte y te descuentan cinco dólares en comida. Pero les voy a hacer otro especial mejor con ese cupón ya que tenemos otra oferta en CVS. Entonces, les voy a hacer mejor una oferta con ese cupón, con otros productos. No solamente con café porque yo sé que no todas las personas, pues, les agrada el café. Entonces, meter ese cupón de gana ahí, este, no me conviene tampoco, este, a mí. Porque, pues, yo no tengo la maquinita esa de colar el café. Yo tengo la otra. Entonces, pues, sí. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, no se olviden de regalarme un like. Suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y, pues, bueno, mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.